Diseñamos una agenda justamente para atender a todas las autoridades. Estamos iniciando con los GAT cantonales municipales, tanto de Manaví como Santo Domingo. Hasta el momento pues hemos recibido a seis autoridades con su equipo técnico. El objetivo de estas reuniones es dar a conocer productos, programas, requisitos que tiene el Banco de Desarrollo en los diferentes componentes que financiamos. Bueno, aquí quiero recalcar que las asignaciones del gobierno central se incrementaron desde el año pasado y eso les ha permitido a los municipios tener su cupo de endeudamiento. Han recibido con mucha alegría las nuevas autoridades los montos que tienen para trabajar este año. Los cupos van de abril a marzo. Inclusive ya están presentando las propuestas, los proyectos y otros están actualizando información todavía. Bueno, como producto estrella, priorizando agua potable, alcantarillado y manejo de desechos sólidos. Y de ahí igual financiamos todos los sectores, equipamiento urbano, mercados, terminales, cementerios, fortalecimiento institucional que consiste en financiar para que los GAT puedan jubilar dignamente a aquellas personas que ya cumplieron su ciclo laboral. Si nos hemos reunido en dos ocasiones, continuamos la revisión de sus proyectos. Él debería priorizar, de acuerdo a su plan de trabajo, de acuerdo a su plan de ordenamiento territorial, debe priorizar las obras con las que vamos a continuar atendiendo a este GAT. Están elaborando la lista de priorizaciones que nos van a hacer llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!